¡Ojo porque se anuncia la fecha de la presentación de Kylian Mbappé como nuevo jugador del Real Madrid! ¡Empezamos! ¡Vos chicos muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la presentación de Kylian Mbappé con el Real Madrid. ¿Cuánto tiempo deseando decir esto? ¿Cuánto tiempo especulando con esta fecha? No este año, sino años anteriores con que se fichará este día, será presentación este día. También se especuló este año con la fecha de presentación de Mbappé porque había gente que decía que igual se hacía antes de la Eurocopa, otros que después, bueno, finalmente, por cuestiones de reglamento, por cuestiones de contrato, la presentación de Mbappé no podía ser antes del día 1 de julio, siempre y cuando el club del cual procede, que es el PSG, le dejase. Porque si el PSG accedía no había problema en presentarle antes de la Eurocopa. Pero, obviamente, el PSG no ha cedido y ha rubricado que tiene contrato con el PSG hasta el 30 de junio. Por lo tanto, no puede ser presentado ni firmar un contrato como nuevo jugador de otro equipo hasta pasado ese día, hasta pasado el 30 de junio. Entonces, el Madrid ha estado mirando fechas. La Eurocopa acaba, en el mejor de los casos para Mbappé, ganando la final el 14 de julio. Esperemos que no, esperemos que gane España. Y si no gana España, que gane otra selección. Pero, por favor, Francia no, Francia no. Fuera coñas. En el mejor de los casos para Mbappé acaba la Eurocopa el 14 de julio. Y el Madrid, el mejor día posible que ha visto para presentar al futbolista es el 16 de julio. Ir apuntando la fecha, porque aparte de este vídeo de informaros de la presentación y de tal, quería informaros en este vídeo de que vamos a estar en directo ese día en mi canal de Twitch. Y luego traer los mejores momentos, obviamente, al canal de YouTube, porque es el evento del año. Es decir, otro evento más importante en el Bernabéu. Aparte de los conciertos de Taylor Swift, está la velada, está el combate de Topuria y lo que sea. Pero esto es el evento del año, chicos. Es la presentación de uno de los mejores jugadores del mundo. Si no el mejor, ya no digo el mejor, porque hay gente que luego se enfada. No, Diego, que va a ganar Vinicius el Balón de Oro. Sí, Vinicius va a ganar el Balón de Oro porque lo ha merecido. Y porque ha sido el mejor jugador del mundo este año. Pero para mí, Mbappé es el mejor, sinceramente. Cada uno tiene sus gustos y demás. Vinicius es increíble. Yo pido el primero el Balón de Oro para él este año. Pero creo que Mbappé es mejor. Y creo que vamos a hacer la presentación, la mejor presentación que se puede tener de un futbolista. En su día, la de Cristiano reunió a 85.000 personas. Y está previsto que entre dentro del campo y fuera haya más ese día. O sea, se espera una presentación por todo lo alto. Y en cuestión de fecha, no está confirmado oficialmente por el Real Madrid. Porque lo hará, imagino, cuando esté acabando la Eurocopa o cuando acaba Mbappé la Eurocopa. Pero sí que es prácticamente muy probable ese día. Lo han confirmado ya muchos medios desde Francia. Desde aquí de España, Relevo. El Marca lo ha publicado hoy, aunque Relevo lo hizo ayer por la tarde. El caso es que esa fecha es la más probable. Primero, porque en el caso de que Mbappé llega a la final y la gane. El 14 sería la final, el 15 en Francia la celebración. Y viajaría el 16 de julio a Madrid para hacer la presentación. Diréis, todo muy forzado, todo muy rápido. Daros cuenta que cuando yo os hablaba en el mercado de fichajes de la posibilidad de fichar a Mbappé. Y luego cuando ya estaba fichado, de cómo sería ese impacto de Mbappé en el Madrid a nivel económico. El Madrid necesita que la presentación de Mbappé sea lo antes posible. ¿Por qué? Cuestión de camiseta. Cuestión de que la camiseta de Mbappé ahora mismo no se está vendiendo. Primero, porque no se puede, por lo que he comentado anteriormente, no se puede vender la camiseta a un jugador que tiene contrato en otro club. Y segundo, porque a partir del 1 de julio, si el Madrid pudiese, le presentaría el 1. Pero el 1 es muy probable que Mbappé siga en la Eurocopa. Ojalá que no, ¿no? Pero ojalá que no, ya no solo por la presentación, sino porque esté en el pretemporado con el Madrid. Ahora comentaré ese tema. Sino también porque el 1 de julio el Madrid ya puede vender su camiseta. De hecho, la va a vender, pero sin dorsal. Todos sabemos que Mbappé va a llevar el 9. El 10 se lo va a quedar Modric. Salvo giro de guión inesperado que Modric diga, oye, que quiero cambiarme el dorsal y tal. En principio, Modric va a seguir con el 10. Mbappé llevará el 9, por cuestión también de marketing, de que este año lleve el 9. Y el año que viene se cambie al 10 seguramente cuando se vaya Modric. Y así venda más camisetas todavía si cabe. Pero la gente está deseando comprar la camiseta de Mbappé. Si el Madrid tarda más de lo previsto en sacar su camiseta, la gente se cansa, pasa el hype, empieza a comprar la de Vinicius, la de Bellingham o la de otros jugadores y no compra la de Mbappé, que es la que todo el mundo está deseando. La gente está deseando comprar esa camiseta y cuanto antes presenta Mbappé, antes se pondrá a la venta esa camiseta y antes se comprará y va a tirar récords de ventas y de todo seguramente. La idea del Madrid era esa, la idea de Mbappé es la misma, quería ser jugador de Madrid cuanto antes, pero entienden que Francia pueda llegar a esa final y que el mejor día posible dentro de que Francia ganase esa Eurocopa, que veremos si la gana o no, sería el 16 de julio. Todo muy corriendo y deprisa, sí, pero así el jugador celebra con Francia el lunes, el martes, que sería un martes, se presenta con el Remariz y se va de vacaciones y ya vuelve para la Eurocopa. O sea, perdón, vuelve para la pretemporada. Ojo a este dato también, que es importante tener en cuenta. La presentación sería el 16, llegue a la final Francia o no llegue, sería el 16 sí o sí. Si no, se va antes de vacaciones y luego viene a Madrid ese día para presentarse, pero ese día va a ser la presentación. Ahora bien, ¿cuándo empezaría Mbappé la pretemporada? Una cosa es que le presenten y otra cosa es cuándo jugaré con Madrid, porque aparte de hacer la presentación de Mbappé en directo a mi canal de Twitch y luego los mejores momentos en forma de vídeo en mi canal de YouTube, también haremos el reaccionando al primer partido de Mbappé. ¿Cuándo podría ser ese primer partido de Mbappé y cuándo reaccionaríamos a ese primer partido de Mbappé? Vale, todo pasa, según en distintos medios, por cuándo acabe la Eurocopa. Vale, todos los jugadores que juegan la Eurocopa y la Copa América, bueno, pues está previsto que no hagan la pretemporada con el primer equipo, no vayan a la gira. Pero no todos los que lleguen a las semifinales de la Eurocopa y de la Copa América no irán a la gira por Estados Unidos. Si hay jugadores de la Eurocopa y de la Copa América que caen en octavos, caen en grupos o caen en cuartos, puede que vayan a la Eurocopa. Digo puede porque la gira de Estados Unidos son tres partidos. Uno es el Barça, otro es el Milan creo y otro, bueno, no me acuerdo exactamente los partidos que son. Es Chelsea, Milan y Barça o Chelsea, Barça, Milan o algo así. No me acuerdo exactamente, sé que el único que os puedo confirmar 100% es el del Barça. Los otros dos me bailan ahora mismo, no sé cuáles son ahora mismo, pero bueno, a lo que voy son tres partidos. Entonces es muy posible que si caen en cuartos o caen en octavos, en Mappé el primer partido se lo pierda. El del Barça es el segundo partido. A ese partido podría llegar en Mappé siempre y cuando Francia caiga en grupos o en octavos. Si llega a semi, repito, el primer partido en el cual podrían llegar a debutar sería la Supercopa de Europa ante la Atalanta. Está previsto que los que lleguen a las semifinales y a la final vuelvan a Valdebebas a entrenarse una semana antes de la Supercopa de Europa. Se vayan de vacaciones y vuelvan una semana antes de la Supercopa. Por lo tanto, para la Supercopa de Europa puede que estos futbolistas puedan tener minutos. Así que, ¿qué pasa? ¿Cuándo será el primer reaccionando a Kli Mappé? Bueno, vamos a reaccionar al partido del Barça del clásico de pretemporada. Eso 100% tenerlo asumido, que eso siempre lo hacemos. Entonces, aunque sea pretemporada, es un clásico y hay que reaccionar. A los otros dos de la gira de pretemporada no creo que reaccionemos a no ser que Kylian Mappé esté por ahí. Porque, repito, el primer partido de Kylian Mappé lo reaccionaremos en el canal, bueno, en Twitch en directo y luego en el canal. Da igual que sea a las 4 de la mañana, a las 6 me da lo mismo. Vamos a reaccionar ese partido en directo y luego, obviamente, los mejores momentos en el canal. Así que, ¿ahora qué queda? Pues lo primero de todo, y creo que lo más importante, que eliminen a Francia en grupos para que Mappé descanse. Descanse, porque también andan diciendo que si tiene algún problema de espalda o algo así, que está con la espalda dañada, etc. Que descanse. Así que eliminen a Francia lo antes posible para que tengamos la pretemporada con Mappé y se integre en el vestuario lo antes posible. Porque eso también es importante, oye, que tenga vacaciones, pero que entrene desde el primer momento con los jugadores para que se vaya haciendo el equipo. Es lo que más deseo, que Francia caiga, ya no solo por Mappé, sino también porque en España, los que seáis fuera de España no lo entenderéis, pero en España le tenemos mucho asco a Francia. Igual que ellos nos lo tienen asco a nosotros, nosotros con Francia no podemos ni verles. Entonces, que caiga Francia lo antes posible. Es difícil que caigan grupos, porque tiene un grupo que, bueno, que creo que es asequible. Pero quién sabe, oye, igual en octavos pues ya pueden caer. Y si caen octavos, Mbappé haría la gira de Estados Unidos con el Madrid. Así que, todo el mundo, chicos, deseando que Francia sea eliminada y sobre todo, marcarlo en el calendario. El día 16 de julio nos vemos en mi canal de Twitch y luego en mi canal de YouTube para tener los mejores momentos de esa presentación de Kylian Mbappé con el Real Madrid. Ahora sí que sí, chicos, más que nunca vamos a reventar este vídeo a likes. Ya se sabe la fecha de la presentación. Algo que ya vamos esperando mucho tiempo, así que reventar este vídeo a likes los que hayáis llegado hasta aquí. Los que no también, hay que darle like al vídeo en cuanto entréis al vídeo, hombre. Si no estáis suscritos, iros suscribiendo para que estéis ese día presentes en mi canal. Haciendo la campanita también para que os habéis ido a YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo. Comentar qué os ha parecido y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.